Y dieron a mi mamá, Clau, hoy se fue en adopción, hoy es 9 de junio, dieron en adopción a mi mamá y a mi hermana, y solamente quedó so, que soy un varonzote precioso, hay más ricos, miren lo que es esto, hay las miraditas, pobrecito, ahora quedó solo, acaso no merece un hogar, miren lo que es esto, está sanito, está divino, es un varoncito precioso, verdad que sí que soy más lindo, miren lo que es esto, cocoya, mariquita, está sano, divino, merece un hogar, me ayudan a difundir, miren lo que es esto, es precioso, decime si no es divino, yo soy bonito, y quiero un hogar bien lindo, voy a ser bastante grandecito, y soy un varón, miren que lindo que es, pobrecito, tiene frío, pero está dentro de la casa, llama al criadito, hoy que fue la mamá en adopción, entonces está, lo tenemos adentro de la casa, en Animal Health, por igual, el teléfono es, va al celular, 094-676-181, bueno, quien quiera adoptar esta belleza, a ver esos ojitos, a ver esos ojitos más lindos, miren lo que es eso, miren lo que es eso, yo soy bonito, precioso, estoy lindo, soy un bebé divino, miren lo que es esto, ya está siendo malcriado, que voy a hacer, me da lástima, quedo solito, sin su madre, me da lástima. Miren lo que es esto, ya está siendo malcriado, Miren lo que es esto, ya está siendo malcriado, que voy a hacer, me da lástima.